Después de más de seis décadas de servicio se ha confirmado la demolición de una parte del antiguo Hospital General de Querétaro, ubicado en 5 de febrero, dando paso a un nuevo proyecto impulsado por el gobierno estatal. Y aunque aún todavía no tienen determinado el proyecto en específico para este terreno, fue la secretaria de salud en la entidad Martina Pérez Rendón quien manifestó que se está buscando algo con orientación al área de salud. No hay una definición de cuál pudiera ser su destino. Sí es una infraestructura ya bastante antigua, que precisamente por eso se construyó el nuevo. Lo más probable es que lo que se decida se tenga que demoler. La decisión de derribar este edificio también se debe a que ya terminó el ciclo útil de este espacio, según explicó la funcionaria, recordando que anteriormente albergaba el Hospital General de Querétaro. Ese espacio tiene dos áreas relativamente nuevas, lo que fue el área de gobierno y el área donde estaba urgencias y los quirófanos, esas son relativamente nuevas. Lo que se tendría que demoler es el edificio completamente antiguo, de más de 60 años. Inicialmente se había considerado donar este espacio al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero esta opción fue descartada debido al costo económico de la demolición. No obstante, también se ha acordado poder otorgar en comodato este espacio al IMSS, junto con el antiguo albergue del DIF, ubicado en el mismo espacio contiguo al Hospital General. Pero los ciudadanos siguen refiriendo que el servicio de salud es deficiente en la entidad y por ello se requieren mejores y mayores espacios para atención. Necesitamos que el sector salud, tanto presidente como gobernadores, tengan un poquito más de atención, tener un poco más de sensibilidad, ser más humanos. ¿Por qué? Porque está pésimo, si es el Seguro Social, si es el Issste, todos. Preferimos ir aquí a genéricos o a similares para atendernos. Muchas veces que se tardan en atender a la gente. Dicen que mi enfermedad se tiene que atender rápido y me dan citas hasta septiembre. Para Meganoticias, Cecilia Rubalcaba.